Lo que te diría es que disfrute este momento, que seas feliz, que todo eso que vos puedas transmitir con ese sentimiento lo vas a palmar en la cancha. Como te dije aquella vez, si los botines te aprietan, recuerda aquellos momentos que jugabas descalzo en la arena y eras feliz. Si tus piernas se te aflojan, recuerda a tu abuelo Bruno que se caía y de alguna forma se levantaba para llegar a la meta. Y también a las otras abuelas, quienes les enseñaba que el corazón late hasta que día basta, los pulmones siguen funcionando. Es decir que si se siente cansado, agobiado, el corazón es el que decide. Canta contigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Maxi Pesa nos da la vuelta, vamos a dar. Vení, vení, canta contigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Maxi Pesa nos da la vuelta, vamos a dar.